Vamos a entrar en un momento cálido, un momento... Caliente. Serio. No, cálido porque primero vamos a recibirlo a él, nos invade la fe. Sí. Yo ya me siento mejor. Ya estamos, nos está ahí dando una bendición. Tiene una cara. Aparte ya llegó ella, que quiere ser confesada. Upa, qué atuendo trajo. A ver, Pollo, a ver, Pollo. Vino con todo. La rompo toda. A mí me transmite fácil. El primer aporte de la noche del Pollo. Claro, la rompo toda. Bien, tranquilo. No, pero no la rompa, Pollo. Sutil. Déjala sana. La poquita, Pollo, ¿eh? No la podemos armar, Pollo. La poquita. Bien, ¿la dejás bien? La ropa se la dejo puesta, mirá lo que te digo. Porque romper cuando pueden besar, cuando pueden abrazar, cuando pueden lamer, cuando pueden comer. A mí me transmite paz. No, sí, perfecto. A mí me transmite un poco de miedo. Como se chupa la almeja en el verano. ¿Cómo? ¿Qué? ¿La almeja? Claro. ¿Fue a San Bernardo? Dios hizo la repartición de los panes y el pescado. Sí. Dentro del pescado estaban las almejas. Ahí está. Yo había entendido mal. No. Soy mal pensado. No, por favor. Bueno, entonces, le damos la bienvenida al padrecito Desgraci. Ay, cómo lo extrañaba. Está con nosotros. ¿Cómo le fue este enero, padre? Salpicado. ¿Eh? Salpicado. ¿Por qué? Mucha lluvia. Salpicado por la lluvia estuvo. Sí, muchas lluvias. Ah, sí. Estuvo lloviendo bastante. Sí, sí. Hay que cuidar a los menores. Muchas corridas. Ah. Ahí tenemos un amigo. Pero el español dijo que la corrida era... No, no, pero yo corro en la parroquia. Ah, hace deporte. ¿A qué corres? Y corro con los chicos para todos lados. ¿Lo corres a los chicos? Los corro a los chicos porque son traviesos la parroquia. ¿A qué juegan? ¿Cómo se llama la parroquia? Jugamos a la mancha blanca. ¿Blanca? ¿Cómo es la mancha blanca? ¿Eh? ¿Cómo es la mancha blanca? Porque es por equipos. Ah. Entonces los chicos, unos tienen todos remeras blancas y los otros, todos de marrón. Ah. Sí. Entonces el que pierde lo entrega. ¿Qué entrega? La remera. Ah. Para que se pase y se las ponga otro. Claro. Y hoy se las pongo yo porque son chiquitos. ¿Qué? Sí. La remera. Claro. Claro. Ah. No, no. Porque dice las cosas que dice el padre. Por ahí no se llama. ¿Vos sabés que cuando habla de los chicos le brillan los ojos al cuadro? Sí. Una. Bancame que Flor está teniendo problemas. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Me sentía un poco. La le... Yo vi que le tocaste algo. Sí. No, porque si me voy a poner este. Le tocaste. No se puso ese. ¿Le tocaste la perilla? Es el espíritu, Flor, que pasa a través tuyo. Ahí está. Por eso me están sudando las manos. Pero tú estás contento. Lo veo contento. Yo estoy muy contento. Estoy muy feliz. Tenía... Tenía... ¿Qué? Estuvo corriendo mucho. Tenía ganas de estar. Lo ve a Marcos. Lo saludo a Marcos. Tenía así. No, quedaron más abiertos que nunca. Ah. ¿Los qué? ¿Qué cosas? Los ventanales de la parroquia. Por el calor. Para que entre el sol, para que salgan los chicos y todo. Y vos no sabés cómo trabajaron los chicos. ¿Hubo colonia? Hubo colonia y sí, porque después, viste, quedan transpiraditos. Hay que ponerles colonia para que los papis no se den cuenta. Podría contar un poco cuáles son las actividades. ¿No se den cuenta de qué? De que anduvieron corriendo y de que después no los marquen de sucios a los chicos. Y que digan, el padre no los cuida, el padre no los cuida. Pero es más fácil bañarlos. Yo tengo que hacer... Sí, después nos bañamos todos juntos. ¿Cómo? ¿Que no alcanza el agua? Está complicado. Está complicado. Viste que suben los precios. Bueno, desde el gobierno hablaron que hay que cuidar los recursos, como la luz. Hay que cuidar todo. Cuando se me sube, todo. Hay que aprovechar cuando se sube. Hay que aprovechar ahí. Y dejar que los niños vengan a mí. Está bien, padre. ¿Usted está preparado para confesar a esta chica que vino? Yo sí, por favor. En un rato la vamos a estar haciendo entrar. Para mí sería una no. ¿El Señor perdona todo? Sí. El Señor perdona todo. Siempre y cuando vos bajés la cabeza y vengas a mí. Sí. Sí. O sea, según... No, no, no. Yo interpreto, padre, según usted me explicó a lo largo de los años, que según el pecado es la penitencia. Sí, y la penitencia va de rodillas. Claro. ¿Eh? Bueno, hay que ver si está dispuesta a recibir el perdón. Es la manera de que... ¿No? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Sí. Usted recuérdenos. Es el momento de los niños. ¿De dónde vienen los chicos? ¿Cómo se llama su parroquia? Sí. ¿Y qué trajo de los chicos? Sí. La... ¿Qué pasó? La parroquia sí. Es la parroquia que yo tengo, que la verdad la he puesto con mucha dedicación, mucho cariño y con mucho amor. Sí. Se llama la parroquia de... Arrodilladitos hacen... Ah... Amén. Amén, sí. Es amén. Amén. ¿Y por qué? Porque es como un amén sentido. Sí, es un énfasis que le ponen los chicos. Claro. Que es como lo ponen los chicos, no lo pone ningún otro. Bien. ¿Cómo? ¿Eh? El énfasis. Por supuesto. Ah. Sí, claro. Claro. Mucha fe, mucho amor, mucha garra, con esas manitos que no llegan a agarrarla todas. ¿El qué? La fe. Ah. Están... Y los desborda. Les desborda la fe. Es como, padre, no llego. Y bueno, yo te ayudo. Ya vas a llegar. Yo te ayudo. Ya vas a llegar. Vos los acompañás en el crecimiento. Ah, yo los veo crecer. Físico y espiritual. Físico y espiritual. Y si están torcidos, los encaminan. Los enderezás. Sí, sí. ¿Qué le pones? ¿Un palo tutor? Un palo tutor que los mide, ¿eh? Y están hasta la campanilla. Porque tocan la campanilla. O el campanario. La campanilla. El campanario. ¿Habrá querrido decir? ¿Eh? ¿Campanario o campanilla? Sí, tiene forma de campana. Ah. ¿El qué? La iglesia. Ah. Está como acá. ¿Soy yo solo o malinterpreto a veces lo que dice el padre? A veces me cuesta entender ciertas cosas. Sí, a mí como que, viste, no me termina de cerrar mucho. Pero bueno, bueno. Los chicos tampoco. Me da miedo, ya dije. Sí. Pero bueno. Pero bueno. Ah, ¿no le terminan cerrar a los chicos? No, no quedan como... ¿No le terminan cerrar tampoco? Sí. Como la que quedó en el baño. Corren raro. Yo, para mí que se han caído. Ajá. Porque están cojos. Sí. Hay uno que es Mendanita, que es un chico que yo tengo en la parroquia. ¿Qué está...? ¿Usted tiene favoritismos? ¿Eh? ¿Favoritismos? No, yo día de la semana agarro la lista y voy... ¿Va tachando la doble? Sí, sí, sí. Generala. Bueno, pero vamos a... Fue el servido. Vamos a acercarle a la gente, ¿no? Que la gente mucho no sabe de su obra, de sus tareas. Vamos a mostrarles las cosas que los chicos mandan... Sí, sí. ...a Pasando el Plumero, cuando usted viene de visita como para decirnos algo. Es un mensaje que mandan los niños... Sí. ...para decirnos algo. Exacto. Acá no fuimos. Sí. Ya terminó acá. Acá no vamos y no volvemos. Nos fuimos al cielo. ¿Cómo vivió el día de los enamorados el padre de Eras? Yo muy enamorado de la vida, en realidad... De su obra. De mi obra, que con estas manos desnudas... ¿Eh? Y los chicos también... Con sus manos chiquitas. Con sus manitas. ¿Eh? Con sus manitas... Que no llegan a agarrar toda la fe. Desnudas. Mucho, mucho amor. Llenos de vida. Antes de mostrar los dibujos, yo le quiero preguntar algo que es un tema... ¿No? Que la iglesia ha tenido muchos temas, ¿no? Tabúes. Los niños de su hogar, ¿no? En especial de su parroquia. Son... Ojo, porque creo que el horario me lo permite preguntar. Sí. Con el tema de la masturbación. Oye. Sí. Un tema delicado, ¿eh? Claro. Un tema áspero. Si no se le... Claro. Un poquito de crema. Sí, claro. ¿Cómo? No. Pero qué... ¿Qué? Es una cuestión de... Es algo que está a mano, ¿no es cierto? No, no, claro. Pero usted, ¿qué resolución toma, no? Por ahí agarra algún nene y con la mano... ¿Qué resolución tomo? Sí. La mano, no el dedo. ¿Cómo? Ay, Dios. ¿El qué? ¿Eh? ¿El qué? No. No, el dedo, el dedo y no se hace. No se hace. Eso lo hace el padre. ¿Qué le hace el padre? ¿Eh? ¿Eh? El sermón. Ah, el sermón. ¿Padre, es cierto que uno se puede quedar ciego? Sí. ¿Eh? Sí. A veces a mí me dijeron que de tanto uno se puede quedar ciego. ¿Por qué? ¿Qué da...? Claro. Con razón. Es producto, será producto de qué? ¿De la puntería? Claro, a veces es... Es mala suerte. ¿A dónde va? Y la presión. Ah, o sea que el ciego puede ser otro. Claro. Sí. Le puede tocar... Los caminos del señor son misteriosos. Es como cuando uno aprieta el limón, que siempre va al ojo, ¿no? Siempre, ¿por qué? Los tiros del señor son misteriosos. Los tiros del señor son misteriosos. ¿Eh? No, no, está bien, perfecto. Tira tiros. ¿Tira tiros? Sí. A cualquiera. A cualquiera, ¿eh? Al que se arrodice. Generalmente, por ahí a veces... Imagina un dibujo que trajo el año pasado, el padrecito. Sí. Pero bueno, hay uno que... Vamos con los dibujos. ¿Quiere ir con los dibujos? Como quieran. Sí, sí, sí. A ver. Me interesa mucho, quiero ver eso. A ver. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Puede ser que este sea el primero y el último programa del año? Yo necesito... Sí. Yo necesito que lo explique esto. Esto acá, este... Bueno. Por favor. Más vale cholo que mal acompañado. Claro. Dice uno de los lemas de la parroquia. Y bueno, yo acá traigo uno de estos dibujos que hacen los chicos de la parroquia. Sí. Y que la verdad merecen... Mirá. Por ejemplo, yo te... A ver, a ver, a ver. Sí, sí. Mirá este. Este lo hizo el chico que hablaba yo que está caminando medio... ¿Cómo se llama? El renguito. Mendanita. Mendanita. Que está... Sí. ¿Ves? A ver, porque hoy tengo un enfoque distinto yo. A ver, a ver. Ahí estamos. No entiendo bien. Fijate. A ver, esperá. Vamos a ver... ¿Qué está pasando? ¿Qué es el promedio de los chicos? No, ¿qué le pasa ahí, padre? Ahí está. ¿Cuántos años tienen los chicos que hacen estos dibujos, por favor? Fijate. Escucha, ¿qué decís? ¿Un puff? ¿Un puff lo de abajo? No. ¿Una carrera embolsada? ¡No! Claro. Vos sabés que una de las tareas de enero... Sí. Ah, ¿de enero? Sí. Una de las tareas de enero... Están todos colorados allá atrás y no es del sol. Padre, ¿está llorando el nene? ¿Eh? No. Mirá. Es una de las actividades para recoger... Para recoger... Sí. Recoger fondos para la parroquia. Sí. Era una carrera de embolsados que traían los papis. Esto, sí. Sus papis y fíjate que... Mendanita me dibuja a mí. Sí. ¿Eh? Ahí. Pero como con un dedo para arriba. No, es que estoy diciendo que ahí es un gran momento. Yo en todas las fotos o dibujos que los chicos me retratan salgo diciendo que... Ah, usted contento. Yo feliz. A mí el señor... Siempre para arriba. Siempre para arriba. Y queda así por horas. Ahí como si le estuviera dando, ¿viste? Mati, creo que ya lo entendí el dibujo. Para arriba. Yo agradezco. El nene está emocionado. Está llorando de emoción. El nene no da más. Y fíjate que estira la manito porque ganamos. Ah, está festejando. Sí, ganamos la carrera de embolsados. Está festejando. Y quería alcanzar la llegada. Claro. No daba más. Y yo le digo, dale, dale, apurate. Ah, usted le empujaba. Yo le empujaba. Yo le empujaba. Padre, puede ser que quería que termine. ¿Eh? Quería que la carrera se acabe de una vez por todas la carrera. ¿Y acabó, padre, la carrera? Sí, y palo y a la bolsa. Ah. ¿Esto era para recoger fondos? Sí, sí, recoger fondos. ¿Recogió? Fondos, fondos. Después el fondo lo limpió Rita, que es una de las... Fabio, no tiene pulso, ¿eh? Atentos al Parkinson de Fabro. Sí, sí, sí. No, es que ya hay un tendón lesionado. Es que Fabro está trabajando en una fábrica de churros ahora. ¿Qué le parece que lo tenga yo? Flor, tenéselo vos, tenéselo vos, Flor. Ahí está. Tenéselo al padrecito. Ya está. Ese ya pasó. Ese ya pasó. Ese ya pasó. Ese, mendanita, es un gran... Mati, pensé que ibas a esperar. No, pero... Pero es el primero, es el primero. No, yo... A mí me gusta que se aclarice esto. Yo no. Mucha avena, mucho enojo, mucho encono con el mundo. Yo estoy aprendiendo con el padre de que no hay que prejuzgarlo. Hay que esperar a que todo tenga una explicación en la vida. Sí. Y bueno, a ver... ¿Hay más, Padrecito? Sí, sí. Fíjense este. Este fue en un momento de paz. Ah, este debe ser lindo. Me han retratado... Sí, mirá. ¿Quién lo dibujó este? Mirá este. Este lo hizo Facundito. No, 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 no. No, no, no. Fadercito, ¿qué le enseñan inglés en la parroquia? Sí, él está... La cara de felicidad del padre. Tiene Facundito rulitos. Sí. La cara de felicidad del padre. Facundito. Fíjate, mirá. Pero, no, esto... Padre, yo no quiero pensar mal. Mostrá lo que tenemos, el HD. Ahí está, fíjate. Padre, yo no quiero pensar mal, pero ¿me puede explicar esto? Bueno, mirá, yo te comento. Yo estaba en la parroquia. Sí. Sentado. Fíjate en mi silla especial, ¿eh? Sí, son raras las puntas. No, no, sí. Es porque... La punta izquierda... ¿Qué pasó? ¿Es artesanal? Lo hizo un evanistero de Plaza Italia. Ah. Es un brasileño que se llama Joao Cabezao. Ah, sí. Sí. ¿Es autobiográfica la silla? Sí, uf, no sabés cuántos se sentaron ahí. Era usada. Yo soy atónito. Está, está... Y bueno, vos fíjate que este Facundo... Pero, ¿qué está pasando ahí? Se llama mucho la atención los pelos de las piernas. Y lo que pasa que... Tendríamos que mandarlo a la estética de Rome, me parece. Sí, tendría que... Podría ser. Pero yo... ¿Me va a dejar bien? Me iría a saber qué hace Facundo de abajo. Yo todavía no entiendo, sí. No, estaban... Los chicos, yo estaba tomando un descanso, porque después de la carrera de embolsados... Ah, esto fue... Igual parece más una nena Facundito. ¿Eh? Sí, sí. De hecho tiene una cola... Sí, bastante pronunciada. ¿Pasé un nene? Nos vamos ahora, ¿no? Nos vamos ahora. Nos vamos. No, pero yo creo que hay que darle la oportunidad de explicar. Claro, porque... A ver, esto debe tener una explicación. Déjalo al padrecito que nos explique. No, ese día yo estaba muy cansado, me siento, y en un momento los chicos creo que uno grita, vamos a jugar a la escondida. Sí. ¿No? Entonces uno cuenta... Ustedes saben cómo es la escondida, ¿no? Sí. Bueno, entonces se esconden todos y yo veo que Facundito venía corriendo muy rápido. Sí, sí. Y me dice, padre, padre, ¿dónde me escondo que ya termina? Va por 98. Sí. Y yo le digo, y bueno, bueno, acá, acá. Entonces me desabrocho la sotana y Facundito entra. Ah. ¿Entendés? Estaba escondido. Él entró, cierro la sotana, y vos sabés que no la encontraron. No. Ganó. ¿Ganó? Ganó Facundito. Y mirá la alegría del padrecito. ¿Cuánto tiempo estuvo en la... ¿Entendés? Sí. Yo me sentí... Sí, vos sabés que no pude dar misa, me quedó un dolor. ¿En qué? ¿Eh? ¿En dónde? Porque, claro, las piernas abiertas y con Facundito todo el tiempo ahí abajo, no quería salir ni para comer. ¿No se ahogaba, Facundito? ¿No? No, se quedó a tomar. ¿Qué? ¿Cómo? Se quedó a tomar el té, la merienda, la leche. Ah, no, ¿te acordás que el padrecito dijo que en toda su obra, uno de los puntos más importantes es el banco de leche? Ahí está. ¿Viste? Claro. Está. No, me parece que ya está bien explicado. Sí. O yo creo que si aclaramos más oscurece. Para el banco de leche, Facundito. Sí, sí. Y mirá. Mirá qué lindo. A ver. Mirá, este es un día de campo que me facilitaron una quinta en 4.73. Ajá. Sí, ahí se hizo una obra benéfica. Sí, mirá. Este está buenísimo. No, 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 esperá. No, no, no. Por favor. A ver, la explicación. No, esperá. Cris. ¿Qué le pasa, Cris? ¿Es la abuela, el de izquierda? ¿Eh? Me parece que yo conozco esa quinta. Yo creo que Cris lo estaba esperando. Fíjate, mirá, mirá. El lache. ¿Qué pasa? A ver, vamos a explicar quién es eso. ¿De qué se ríen estos? Ay, estos chicos. ¿Qué? ¿Qué? Esto lloró. Bueno, fíjate la pileta, Mati. Sí. Bueno, la pasamos bárbaro. No, sí, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué le pasa, Marquito? Está toda más. Fíjate, mirá el sol que hacía. Sí. Que yo estoy colorado. Mirá cómo estoy. Mirá cómo está la cabeza. Sí. No, pero colorada. ¿Qué es eso? No lo puedo creer. ¿Qué es eso que sale? ¿Qué es eso? Eso que está chorreando. Me parece que llora. ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué significa? Los chicos, fíjate, yo me cometo un error. Voy a los cinco hermanos acá en el centro, porque es ropa más accesible. Sí. Y les compro 50 mallas para todos los chicos. Sí. Vos sabés que le pifié y compré todas XXL y las mallitas. Sí. Entonces, cuando los chicos se ponen las mallas, ¿vos sabés que se les caían? No. Claro. Iban corriendo y se les caían. Fíjate cómo corre el Nache atrás, que es uno de los nenitos. Pero yo para mí el Nache, ¿se llama Nache ese? ¿Eh? ¿Este quién es? ¿El Nache es el nenito? ¿Puede ser? No, claro, sí. A ver, que no veo bien. Tengo los lentes de Monseñor. ¿De Monseñor? Dijeron que saca la vista. Ese es el Nache. Ahí está. Fíjate que... De anteojitos, ¿no? Claro, ¿ves? Y fíjate... Yo me lo crucé una vez en la parroquia. Algunos no sabían nadar. ¿Te fuiste practicando mucho, Nache? Se le caían, se le caían. Vos fíjate que algunos no sabían nadar y yo compré un flota-flota con los últimos ahorros que me quedaban. Y lo había mojado y por eso chorra de la puta. Sí, lo saqué del agua. Lo saqué del agua y bueno... De tanto sol igual se achicharró y flota-flota porque está como medio... ¿Viste? Increíble. Se llena de agua y por ahí con el peso se vence. La mente pervertida que tenemos nosotros, ¿no? Es increíble. Es increíble como ahora entiendo todo y nada que ver con lo que yo había pensado. Fíjate la cara de los chicos que miran con mis cielos... ¿Quién es el de la derecha? Se le dobló. ¿Quién es el alto? ¿El alto? Se va a ahogar, se le dobló el flota-flota. ¿Quién es el alto de la punta? ¿Quién es el alto de la derecha? No, tipo, me parece que es Bauti. Ah, tiene pequitas. Tiene pequitas. Es uno de los feligreses más gauchitos que tiene la parroquia. Ah, de los más gauchitos. Sí. Está bien. ¿Se entrega al señor? Uf, todos los domingos. Desde las 10 de la mañana hasta misa de 7. Yo dije que este domingo iba a ir a misa. Bien. Lo puse, lo puse en Facebook. Bien por la feligresa. Se me rieron muchos igual. Sí. Bien por la feligresa. ¿Y cómo terminó? ¿Quién mandó el dibujo, Cris? Ese lo mandó Cris. Después del día de pileta que quedó, que se comió el último choricito de la parrilla. Ah, mirá. ¿Te acordás? Con la cebollita. Qué vicioso. Con la cebollita asada. Y dijo, este no le dejo, pero ni a la tipusa. Nada. Está bien. Me parece que ya estamos bien con este, ¿no? Tengo el último. A ver. Ah, y uno más. Ya está. A mí me da un... No, el último, el último. Porque después con esto hacemos un gran mural. Sí, sí. El gran mural de Keops. Permíteme decir que lo que viene es inexplicable. No, no. Todo tiene explicación. ¿Vos lo viste en producción? ¿Lo chequeaste? Hay mucho arte. Los chicos... Habría que tener al nene que lo dibujó. Sí, sí, sí. Mirá, mirá, Mati. Sí. Acá me están... ¿El número de teléfono necesitan? No. Ah, ¿lo tenés ahí lo de... ¿Lo de gozo? Espere, padre. Espere, porque a mí me gustaría que... Sí, pero por favor. Me gustaría, me gustaría saber... Yo tengo miedo que llame un padre... Que llame el padre o la madre de alguno de estos nenes. Vamos a pasar los teléfonos. Si alguien está escuchando. Por favor. Está mirando. Y quiere comentarle algo al padre. Si quiere confesar. Quiere comentar algo de lo que viene siendo hasta ahora el pasando primero de hoy. Están bien recibidas las llamadas. Llamen al... Las líneas telefónicas son 427 25 25 o 427 40 00. ¿Se accidentó esta chica? ¿Está bien? ¿Qué pasó, pollo? ¿Cómo es? ¿Qué le pasó? Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Quién? Le robaron y la arrastraron por la calle. ¿A quién? A la chica que habla, que dice los teléfonos. A una chica que iba a venir y no vino. No puede salir a la calle. Increíble. A mí me robaron, corrí al ladrón y le saqué el teléfono. Ah, güey. No, fue muy fuerte igual, eh. Fue muy fuerte. Ya la gente sabe los teléfonos. Ya la gente puede llamar. ¿Ya está sonando el teléfono? ¿Está sonando el teléfono? ¿Olé? Ah, lo chequeamos primero. Lo chequeamos por las dudas. Claro, no. Si es el padre de alguno de los nenes, yo no sé si lo sacaría al aire. Sí, pero por favor, que los padres, hay muchos padres. Cuidámonos de datos antes de mandar la llamada al aire. Hola. ¿Hola? Sí. Sí. ¿Otra vez lo de la ventana? ¿Los mamón? Sí. ¿Una vieja oyente de Pasando el Plumero? No habla. Hola. Hola. ¿Otra vez se equivocó con la partilla? No, no me equivoqué. Ah, está, está, está. ¿Vos estás para decirle algo al padre? Sí, una vieja oyente de Pasando el Plumero, de ir a ver a los plumeros. Sí, sí. Qué linda. Esta es una oyente, padre vieja oyente. Sí, esta venía a misa desde el 74. ¡Upa! 72 de última. Ahí está. ¿Iban a algún automóvil? Venía en un Citroën. Sí. Sí. Verde. Sí, venía en un Citroën. No, Falcon verde, era un Citroën. Ella, vos sabés que, no, claro, vos sabés que a mí me llamaba la atención cuando venía a misa, porque era como esos, este, ¿cómo le dicen los chicos? Bumping car o... Sí, sí, la suspensión hacía. Los riders, ¿no? Sí. Esos que venían, el Citroën venía, venía así saltando. Y se veían dos piernitas. ¡Opa! Pero, ¿mientras andaba? Mientras andaba, venía así. Y eso, padre, ¿también tenía explicación? Y eso, la verdad que venía... Eso es raro. Sí, sí, venía derecho al confesionario. Y alguna vez, claro, se confesó. ¿Eh? ¿Se confesó? Sí, para mí lo hacía de adentro del auto ya. Ah, ¿ya se venía confesando? Sí, se veía la nuquita. Se estaba preparando la previa para el confesionario. Pidiendo, perdón. Sí, venía en posición penitente, ¿no? Ah. Como quien dice, ¿no? Sí, se ve. ¿Por ahí llamó por alguna cuestión en particular para confesar algún pecado? Para mandar un saludo. No, para confesar pecados no, yo no peco. No peca. No. Qué bien. Bau tiene un montón de pecas. Sí. Sí, sí. Es como el chiste. Peca, padre, no. Hasta en el culo. Claro. Cuidado, cuidado, hija mía, las palabritas. Bueno, no, quería mandarle saludos, decirles que, bueno, otra vez escuchándolos. ¿Qué estaba haciendo, hija mía? ¿Qué estaba haciendo? Estaba en el Facebook. ¿Y la otra manito? Estaba dando un rato y recordé que hoy comenzaba otra vez el programa. Y, bueno, quería saludarlos y... ¿Usted tiene un vinito al lado? No, para nada. ¿No? ¿No se tomó un vinito? No, no, yo no tomo alcohol. Igual no se puede... Después de abrir la ventana, que están los mamús. Ahí está, ahí está. ¿Se acuerda de eso, hija mía? Sí, pero eso no era alcohol. ¡No! Está bien, está bien. Era la pastichita de él, psicólogo. Era un momento más comprimido. Claro, eran comprimidos, justamente. Estaba de dormir y se estaban haciendo efecto. Está bien. Está bien. Entonces, bueno, le agradecemos por estar siempre del otro lado. Sí, yo de acá le mando una gran bendición, así. Ah, bueno, esto es mal. La manito, ¿eh? Una gran bendición. Va con la salpicadura. Y a todos, y aparte, saludar a todos aquellos enamorados. Al ojito. Es verdad, feliz día para los enamorados. Sí. Claro. Y los que han estado enamorados en algún momento y los que no, bueno, un feliz anti-San Valentín. Está bien. ¿Qué tal? Pueden ser enamorados de la vida. También. Enamorados de uno mismo, chicos. Sí, está bien. Ah, ese me gusta. Digamos que San Valentín es una fiesta que viene acá. Yo estoy enamorado de mis chicos. ¿Eh? Yo estoy enamorado de mis chicos. Sí, está a la vista. Tus chicos de vos también. Sí. Te aman. Es feo eso, padre, que se enamore de sus chicos. No, no. No, pero es un amor fraternal. Yo soy el único que les da de comer. Está bien. ¿A quién? Y de beber. A los niños. Está bien. Dudo eso, padre, de usted. Pero bueno. ¿Eh? ¿Qué dice? Que duda. Dudo. Los chicos me dicen, padre, que duda. Dudo a los chicos. ¿Qué duda, padre, me dicen? Ah, sí. No sé, no sé, no sé. Pero para mí, yo realmente dudo que ese padre en particular les dé de comer. Opa. Sí, comen, toman mucho. Sí, yo sé que comen y toman mucho, justo. Lo que está diciendo usted es una injuria, ¿no? Una grave denuncia. O sea, una grave denuncia. Sí. Ojo, ¿eh? Ojo porque puede haber un control de esto porque está diciendo que usted no le da de comer a los nenes, ¿eh? Sí, sí, sí. Son, son este. Sí. Pero bueno. Vamos a mandar la inspección a la parroquia. Haremos una donación, entonces. Por favor. Si usted le da de comer, haremos una donación a la... Sí, las donaciones siempre, siempre son buenas. Siempre te esperamos. Este, sí, siempre son buenas. Yo, si querés, puedo donar para vos. ¿Para mí? Sí. ¿Qué cosa? ¿Eh? Lo que vos quieras. Desde un pedazo de... Ojo con lo que dice, padre. Desde un pedazo de pan. Ojo con lo que dice, padre, porque va a terminar mal. Hasta un buen vaso. Después termina coloradito. Un vaso, un buen vaso. ¿Lleno? Sí. ¿Chiquito el vaso o tiene un contenido importante? No, todo. Y después que ella, todo con el bigotito me agradece. Ah, resbalzado. ¿Se puede guardar eso, padre, en la heladera? Eh, sí. ¿Se puede usar como...? Sí, en la heladera sí, porque sale escalentito. Ajá. Ah, sale estivecito. Sí, de la maquinita de café. Yo estoy mal de la garganta, padre. ¿Sirve eso? Sí, haga... Haga gárgaras. Mire para arriba que está el señor arriba. Sí. ¿Eh? Y me va a caer la bendición. Siempre para arriba es. ¿Entendés? Sí. Y usted dice, padre, me están agarrando recuerdos de chiquito. No, 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 ¿eh? Me están agarrando recuerdos de chiquito cuando iba a la parroquia. Uf, podemos escribir. No, bueno. ¿Qué le parece si despedimos...? Están los anales de la historia. Sí. Si despedimos a la oyente... Sí, por favor. Y seguimos con este tema del dibujo que queda... Sí, el dibujo, el último que nos queda. Así que bueno, le mandamos un beso grande a la oyente, a Vanina. Sí. Y la esperamos todos los viernes. Sí, sí. Como siempre. Una bendición para Vanina y sana, o sana, o sana. O sana o no sana. Que hoy te toca banana. ¿No? ¿Es que es una dieta, padre? ¿Es una dieta? Sí. Tengo que bajar 20 kilos, padre. El padre va a ayudar con la donación. Sí. Vamos a hacerla bajar. Padre, tenemos una feligresa para mandarle saludos. Primero despedimos, por favor, a nuestra oyente. Un saludo grande. Un besito, chicos. Se lo pasen bien y suerte. Gracias por estar ahí. Adiós. ¿Y cómo entonces...? Gracias por estar siempre ahí. Sí. Qué linda que es. Fiel oyente. Sí. Tenemos una feligresa, Anita. Sí. Qué bueno. Quiere que le mande saludos. Muy bien. Anita. Anita. Que no es lo mismo. No estoy seguro si es o no una pecadora. Ah. Quisiera averiguarlo. Acá también después tenemos para hacer una bendición también. Que no veo bien. ¿Qué dice? Para Anita y para bueno. Ajá. Anita, que no es lo mismo, según la Sagrada Escritura, que dice, no es lo mismo. Anita, siéntate en la maca, que siéntate en la maca, Anita. Claro. Ah, no es lo mismo. No. No es lo mismo, ¿eh? Hay muchos caminos misteriosos. Y bueno, Anita es un pasaje raro. Sí. Sí. Pasa raro, pero cuando pasa, pasa, ¿eh? Tengo dos cosas para decir. Bueno, acá que quiere una bendición esta chica, ¿no? Sí. Damiana. Damiana. Para este 2014. Damiana Rolchetti. Sí. Ahí está. Dice, hola chicos, quisiera... Ah, estoy diciendo lo mismo que dijiste vos. Sí. Qué tarado. Claro, usted tendría que hacerle la bendición, padre. Está bien. Bueno, a ver, una bendición para Damiana Osana, Osana. Esta noche te abrís como una rana. Eh. Pero... ¿Eh? Así. Así. Piernas, claro. Ah, claro, dispuesta a recibir. Siempre a la fe. Hay una pasada por rueda de auto. Y acá, Perla Altavista dice, mandame saludos que estamos con mi amiga Andrea cenando solas. Y dice, llegaron cinco más que se quieren entregar al señor. Muy bien. O sea, que son siete. Bien. Y sumamos a esta. Ahí va, a las siete. Y te digo, Perla, Perla, yo hoy llego para ponerla. ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a poner, padre? La bendición. Ahí está. Muy bien. Muy bien. A Perla. ¿Eh? Sí. Que la encontrás adentro de la concha. ¿Cómo? Claro. De mar. De mar, sí. Claro. Ah, la Perla. Ahí está. Mati, yo creo que ya es hora de no pensar más de esta forma. Vamos al dibujo. Como para terminar de cerrar este gran momento. ¿Qué? ¿Hay un dibujo más? Hay un dibujo más. Como para terminar de desprejuiciar todo, ¿no? Sí. Terminar de... Sí. Una nota de color que no tiene nada que ver. Sí. A Fabro, ¿le dejaron una bola de Navidad del arbolito? ¿No le sacaron con los reyes? Mirá la oreja, la izquierda. Ah, quedó adornado. ¿Qué es eso? Quedó adornado. Quedó adornado con las bolas. Padre, usted... ¿Qué es eso? ¿Dónde metiste el cotonete, nena? ¿Y la lengua? Tiene bolitas por todos lados este chico. Sí. A mí me asusta un poquito la jugadora. Padre, no nos retrasemos más. ¿Sabe por qué? Sí. Porque allá hay una pecadora... Sí. ...que está esperando para entrar y confesar todos sus pecados. Bueno, no hagamos esperar a la que urge, ¿no? Ser confesado. Yo creo que usted le habría que ni explicarlo directamente. ¿No? No, mostrárselo a la gente y que la gente... Y era un tema. ...ya con las explicaciones se tienen que dar cuenta de que acá no hay nada raro. Y no va explicado. ¿No va explicado ese? No sé. Yo sí. ¿Para qué? No, no necesita ser explicado. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que explicarlo. Sí, sí. A ver. Sí, bueno. A ver. No, no. No, bueno. ¿Ya? No, sí, sí. Bueno, con este, mirá. A ver. Fijate, pará. Nachi. ¿Cuántos dibujos del Nachi? Sí, mirá. Ah, ese es el de la teoría de la ceguedad. No. Fijate. No, no, no. Bueno, ¿qué pasa? Yo dije que no, yo dije que no iba a prejuzgar. ¿Qué pasó? No, no. Le estamos dando a la nota. Guas. No, no. Lo que pasa, no. Yo dije que no iba a prejuzgar, pero esto es inexplicable. ¿Qué está pasando ahí? Bueno. ¿Guas es alemán? No, no. No, fíjate que, no, no, iban a poner un nombre y yo justo le saco la mano al chico. Ah, ¿qué iba a poner? Antes de que termine, precisamente. ¿Pero qué es eso que sostiene la mano, padre? ¿A usted le quitó la lapicera al chico cuando iba a poner lo que era eso? Sí, 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 porque yo le dije, con lapicera no. Si estás haciendo con fibra, no gastes la lapicera. Ajá. Hacelo todo, fíjate. ¿Por qué? ¿Pero escupe blanco? ¿Qué es un corrector líquido? No, Nache, fíjate. No, este, fíjate que es como bicromo, son dos colores nada más. Sí. Es negro y rojo el dibujo. Sí. ¿No? Nos estábamos quedando sin fibra. Claro. Los chicos de tanto dibujar fueron gastando todas, todas. Sí. La gastaron todas. ¿Qué le pasó? Y fíjate que este fue el mismo día. ¿Por qué siempre está el dedito del cura haciendo ok? Es como el me gusta. ¿Eh? Sí. Es como el me gusta. Es como el like. Dale un me gusta. Ahí está, el like. ¿Cómo es? Like. Ahí está. Ahí está. Entonces, fíjate que Nache, estábamos jugando al carnaval. Sí. Y yo compré unas pistolitas de agua. Sí. ¿Ves? Que tienen... Esa, pero la punta muy redonda. No, es que son como esas, ¿viste esas que son como unas hitacas? Ah. Que las cargas, el cholo las conoce, ¿o no? ¿Esa? ¿Te tiraron con esa, cholo? ¿Ves? Porque la estaba teniendo con esa mano. Sí, es como grueso. En Ibiza hay un montón de esas. Ah, ¿sí? Le dijeron. Sí, va toda la gente con el ojito cerrado. Ah, la que tira agua. Sí, claro. Era un día de tanto calor. Y ahí el Nache me estaba diciendo, padre, no sale. Ah. Yo le digo, ¿qué? ¿Y miró por el agujerito? Padre, no sale. Y yo hacía. Yo hacía. ¿Cómo hacía? Ah, sí, la cargaba, la cargaba con agua. Y en un momento, ¿qué pasó? Y bueno, le digo, no, agua común no, vamos a ponerle agua bendita. Ah, ahí está. Le pongo el agua bendita. Es más espesa que el agua común. Y digo, con esto, sí, y sale más fuerte. Y yo le digo, con el tanque lleno, los empapo a todos. Upa. Y me hago la tarde. Saludate. Entonces, bueno, Nache se acerca. Claro. Y cuando se acerca me dice, padre, no. Ah. Y está al ojo. Y ahí justo y está bajo. Pero eso por curioso. Sí, claro. Pero bueno. Quiso ver por el agujerito por qué no salía. El que busca la fe tiene un largo recorrido. Pero la encuentra. Y la encuentra. Y cómo la encuentra. ¿Cómo la encuentra? Fíjate cómo la encuentra, Nache. Y con un ojito solo, no le bastaron los dos. Fíjate. No, vamos a dejar de mostrarlo porque ya está. Me parece que ya todos los dibujos quedaron bien explicados. Me gustaría que toda la gente que está detrás del Facebook, que está detrás de las cámaras, que está detrás de la radio, que está escuchándonos, no se va a saber que nos está escuchando. Nos ponga un me gusta. Como, por ejemplo, recién vi que a Cecilia Brasic nos ponía me gusta. Acá me piden saludos. Pame McAllister. Tenemos también Pame. Mi amigo el chino me pide un beso. Así que un beso para el chino. Y mi amiga Lula, bailarina también. Lula. Beso a Lula. La bomba, la amo. Un beso. Así que, bueno, tenemos un montón de gente que está del otro lado escuchándonos, mirándonos. Un día Flor tiene que venir con sus compañeras. A Laucha Ramírez. Sí, sí, sí. Para que se confiesen. Un programa bastante fuerte. Para que se confiesen con el padrecito. Así se las echamos a todas. Claro. Mirá vos. Bien. A ver, acá me vuelven a decir que quieren entregarse al señor que sale al lado de la chica. Quieren entregarse al señor que sale al lado de la chica. Ahora aclararon. No sé si es señor. Tan señor me mataron. Igual si quieren entregarse no nos vas a discutir. No, pero están hablando del señor. Están hablando del señor, ¿no? Claro. El señor, el señor que está con yo. No, 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 pero es porque, a ver, yo te explico, yo estuve muchos años con el padrecito en la parroquia y a mí él me enseñó, a mí él me enseñó cómo recoger a las ovejas de su rebaño, recogerlas y llevarlas a la parroquia. Algunas hay que esquilarlas porque vienen como muchos. Vos sabés del casting, ¿no? Sí. Vienen como con la matita. No, no, yo quiero ayudar. Yo lo único que quiero es ayudar. Le mandamos un saludo grande a María Jimena López, a Janina Soledad, a Alejandra Peirano, Mary Love, que está ahí, Cristian Cipollat, Cecilia Brasich. Mary Love, que todavía está como mamá Noel. Sí. Ahora hay que agradecerle a Mary Love porque nos atendió muy bien en el último programa desde Tomis. Agradecerle nuevamente a la gente de Tomis. Qué bien, ¿eh? Y creo que voy a confirmar acá con el Cholo. Cholo, ¿nos están escuchando desde España? Nos están escuchando a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la mañana. 3 de la mañana. 3 de la mañana en España. Mirá, mirá qué rápido que hace. Muy bien, muy bien. Qué rápido el señor, ¿no? Cómo nos hermana. Están haciendo previa escuchándonos. Cómo nos hermana el señor. ¿Se están chupando algo, Cholo? Ahí está. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cerremos este momento de los dibujitos de los niños. Sí. Se han comunicado con nosotros. Hemos apreciado el arte que aprenden a hacer en esta parroquia que se llama Arrodillacar. Amén. Sí, ya no estoy viendo bien. ¿No? No. Tendré que sacárselo. Sácate los anteojos. Te va a ser bien. Para confesar, por ahí se los puede sacar, señor. Sí. Sí. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un temita, una musiquita para seguir haciendo la previa. Y vamos a llamar a esta bomba que está por ahí, actriz de Playboy, que venga a confesarse, que venga a decir las cosas de las que se arrepiente, que venga a poner su alma sobre la mesa. Sí, que la ponga toda. Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Toda la tiene que poner? A medias, no. Que se suba arriba de la mesa. Para adelante igual, así que no se achita. ¿Vos decís, Flor, que en realidad no está tan arrepentida? ¿Ella? Sí. ¿Una mujer con esa fuerza, con esa impronta, se arrepiente de algunas cosas? Sí, obvio. Sí, se arrepiente. Bueno, pero es parte de la experimentación. Totalmente. Ahí está. Del crecimiento, de la evolución. Ahí está. ¿Alguna palabra más? ¿Crecimiento, evolución? Ahora sí, ahora sí. Sí, le tengo que mandar un beso a mi amiga Lula, ahora sí. Vamos, Lula. Vamos, que nos están viendo todos. De Italia también nos está viendo mi amiga. Vamos. ¿Cómo se notó el cambio? Las redes sociales estallan. Las redes sociales estallan. Mucho me gusta, comentario. Me encanta. Falta que nos llamen, no más. Bueno, ahora cuando... Que no sean tímidos. Entre las dos bombas que vamos a tener acá adentro, entre la que viene a confesarse y la que va a tener al lado, ¿no? La mujer del programa acompañada de esta bomba. Ah, esto es el sueño del pibe. Además la rubia, la brocha. Se me agarró. Es el sueño del pibe. Se me agarró, sí. ¿Sí? Fijate que... ¡No! Chicos, padre, gracias. Un momento de que... ¿Qué pasó, padre? Si le vaya para la parroquia, deja espacio, parece. ¿Hay alguien abajo de la mesa? Están los chicos. Hay nenanos. Padre, su fe es grande, ¿no? Está marcando. A mí me gustaría que entre esta chica. Padre, ¿puedo tirar una bomba, Mati? Sí, tira una bomba. Yo era chiquito cuando iba a la parroquia. Sí. El padrecito ya tenía cierta edad. Sí. Ah, pa. Se rumoreaba... Soy un hombre maduro. Era una cosa que nosotros en la parroquia, viste, de chiquitos, comentábamos despacito. Se rumoreaba que el padrecito había tenido una participación en cierto tipo de cine. Lo voy a tirar, lo vamos a tratar en otro programa. ¿En cine? Sí. Dejémoslo ahí. Lo vamos a dejar ahí. Lo suspensivo. Yo no sé si es verdad o es mentira, porque son esos rumores que se dicen en los pasillos, ¿viste? Por eso también le pregunté si la fe del padre era grande. Y en el cine, ¿qué hay? Un pixel. No. ¿A dónde? Ahí. Ah, ese que está... ¿Ahí? Ah, no, es el tímulo. Me voy a poner. ¡Oh! No, ponete el padrecito. Usted me dio el beder, eso. Ay, por favor. Tiene la mancha la pantalla. Dijimos que ese tema no se iba a tocar. No, no lo vamos a tocar. Por favor. Por favor, a ver, chico. No lo vamos a tocar. No falta respeto, padre. Por favor. No, es que yo no. Estoy sin los anteojos. Más respeto. Conmigo no. Con todas las invitadas y conmigo no. ¿Qué es el monitor que anda mal? Claro. ¿Es un pixel quemado? Igual tiene razón. O está trabado. No vamos a revelar cosas del equipo.